Estamos en el Estadio Las Guanas. Hay desperfectos de video, pero nosotros les traemos este gol y este resultado del Real Madrid. Esta es la estadística del fútbol español. Este tiro libre, golazo de Prozinecki a los 22 minutos. Si va adelante el equipo de Real Madrid, gol de Robert Prozinecki. Así lo festeja con sus compañeros y los hinchas que se habían dado cita hasta el Estadio Las Guanas. 16.000 espectadores. Atacaba siempre el conjunto del Real Madrid. Mitchell tocaba buscando a Martín Vázquez. Ahí está el jugador butragueño. La pelota para Martín Vázquez. Y ahí está el gol. El segundo para el Real Madrid. Se iba adelante 2 a 0. Un tiro libre. El disparo de Zurda del jugador Romero. Y a los 12 de la segunda etapa descontaba el Logroñés. Atacaba Robert Prozinecki. El pase para Fernando Hierra. Miren cómo coloca el perfil para su pierna izquierda. Y así. Zapatazo violento. La bola al fondo. Era el tercero para el Real Madrid. Y así lo celebra este gran jugador del equipo merengue. Un centro al área. El cabezazo de Manolo Sánchez, el capitán. Y convertía el cuarto. Era goleada. 4-1. Así quedaba el arquero. Y así lo festejan los jugadores del Real Madrid. Ganaba 4-1. Después se iba a descontar el conjunto del Logroñés. Miren esta jugada. Juanma se mete. Y sobre el arquero. Gullo convierte a los 33. El 4-2. Comenzaba a descontar el cuadro local. Otro rechazo en falso de la defensa. La bola va a venir otra vez para el jugador Juanma. Observen la jugada por el sector derecho. El pase. Y de taquito. Juanma a los 37. Pone el 4-3. Siempre a favor del conjunto merengue del Real Madrid. Al equipo de Logroñés no le alcanzó. Al final pierde por 4 goles a 3. Frente al Real Madrid. Vámonos al estadio de Santander. Racing de Santander. Se enfrentaba al Barcelona. Tenemos desperfectos de video. Pero queremos traerles estos goles tan buenos del fútbol español. Miren ese cabezazo soberbio de Rachenko. A los 4 del primer tiempo. Ponía adelante al equipo local. Al Racing de Santander. Sobre el tricampeón Barcelona. Así lo celebraba el público en el estadio. El estadio de Racing. 25.000 espectadores. Este es Landruc. Se iba metiendo al área. Ya estaba ahí. El centro. Hay un rechazo a medias. Y el violento disparo de Guillermo Amor. A los 35 de la segunda etapa. Para poner paridad en el marcador. 1 a 1 Racing. Y Barcelona. Ahí se pelea Romario. Romario de Sousa. Racing iguala con Barcelona. Así quedó el resto de la jornada. En la liga española. Atlético de Bilbao le gana al Celta. Valencia hace lo propio Sporting de Guijón. Rayo Vallecano derrota a Sevilla. Lérida se impone a Real Sociedad. Atlético de Madrid cae como local. Por goleada frente al Zaragoza. Oviedo se impone al Osasuna. Deportivo La Coduña desperdició oportunidad. Empata con Valladolid de local. Tenerife sigue recuperando posiciones. Derrota al Albacete. El Super Deportivo tiene 41. Le sigue Barcelona. Real Madrid Atlético de Bilbao. An action from the quarter final.